El día de hoy voy a la vida, ¿qué será? ¿qué será? Hola, me siento a la luz de mi dormida, mi corazón se mueve a la vida, me encuentro a la vida de la vida. Hola, me siento a la luz de mi dormida, mi corazón se mueve a la vida, me encuentro a la vida, me encuentro a la vida. Hola, me siento a la luz de mi dormida, mi corazón se mueve a la vida, me encuentro a la vida, me encuentro a la vida, me encuentro a la vida, mi corazón se mueve a la vida, me encuentro a la vida, mi corazón se mueve a la vida, me encuentro a la vida, mi corazón se mueve a la vida, me encuentro a la vida, mi corazón se mueve a la vida, me encuentro a la vida, mi corazón se mueve a la vida, me encuentro a la vida, mi corazón se mueve a la vida, me encuentro a la vida, mi corazón se mueve a la vida, Buen aplauso para Ani y para Azul. Muchas felicidades, que te la pases muy bien. Muchas felicidades, muchas felicidades, que Dios te bendiga y que te cumpla todos. Y felicidades a los papás también.